La primera carta de Pablo a los Corintios. Escrita en la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí un año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en cinco partes principales y un saludo final. Y estas cinco secciones principales corresponden a cinco problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro. Los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que, la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían, hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin, ¿cierto? Entonces, no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano, les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual. Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que, si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa. Importa mucho. Y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro. Ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida. Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como, por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintos estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema. Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Así que, si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando, oh, mira a los cristianos, adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses, Pablo dice que si esa es la situación, no comas la carne. Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos. Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice, escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo ese animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que, si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come. Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles. ¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor, el amor de Dios, está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y ahora lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión. Así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor, y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Y todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes de escuchar el Evangelio. Especialmente a los visitantes. Así que en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada. De manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes, y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas. Todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos. Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio. El amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice, escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. El último problema que Pablo aborda es el asunto de la resurrección y de la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Había algunas personas en la iglesia que estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es realmente importante para los cristianos. Y Pablo reacciona fuertemente acerca de esto. Él comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. «Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por los romanos». «Si Jesús no se levantó de los muertos», dice Pablo, «entonces su muerte fue insignificante. Todos estamos todavía perdidos en nuestros pecados y egoísmos y deberíamos simplemente dejar de ser cristianos». Luego, Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte y la maldad y cómo es una fuente de vida y poder para nosotros ahora en el presente y cómo es una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Es debido a la resurrección que tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús. Es la razón por la que tenemos una motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otras personas más que a nosotros mismos. Y al final de todo, es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Así que Pablo concluye. Creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es sólo consejos morales o una receta para la espiritualidad privada. Es un anuncio acerca de Jesús, quien abre una realidad completamente nueva. Y de eso se trata Primera de Corintios. Ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio.